Compañeros, buenas tardes. Ya se fue el senador. Bueno, como grupo parlamentario del PRD y como lo manifestamos hace un rato en la otra consulta que se estaba evaluando, bueno, pues el PRD sigue en la posición de que sí se deben consultar al pueblo, a la gente, decisiones que sean trascendentales para la vida pública del país, decisiones que sean en beneficio también de la misma gente. Y lo que se está proponiendo es establecer una política pública de cómo se debe de apoyar a los ciudadanos mexicanos cuando haya una crisis. Esto es diferente a lo que se estaba planteando anteriormente, que están hablando del ingreso universal básico, aquí no estamos hablando de un ingreso universal básico, lo que se está tratando es que cuando hay una crisis económica fuerte y personas, ciudadanos que trabajan en empleos formales o informales pierdan su empleo, pueda haber una política pública de apoyarlos en sus ingresos para que salgan adelante en sus alimentos y algunos que otros gastos. Esta es la pregunta, si debe el gobierno apoyar a los ciudadanos que pierdan su empleo, sea formal o informal, así como a aquellos que se les reduzca sus ingresos producto de una crisis. Esta es la pregunta y me parece una pregunta muy trascendente y que debe el pueblo de México decidir este tipo de políticas públicas. Morena dice que no porque representa un gasto público. Sí, todo es un gasto público. El gobierno tiene un dinero del pueblo, impuestos, ingresos por las empresas productivas que se tienen que canalizar al pueblo y bueno, no entiendo ninguna actividad del gobierno que no represente un gasto. Y quiero decirles que una crisis como la que está pasando México con el COVID y que, por cierto, es obvio, México no es el único país, son 160, 170 países más que tienen la crisis, es mundial y que por eso mismo tenemos que dejar establecido ya, y ojalá pudiéramos hacer historia, dejar establecido ya una política pública de cómo se debe ayudar a las personas que están en este planteamiento de que pierden su empleo formal o informal o se reduce su ingreso, cómo se les va a ayudar cuando haya una crisis de este tipo. Entonces, es establecer una regla de atención al pueblo, no se está repartiendo dinero en este momento. Primero es que si se debe establecer la política pública, entonces la consulta, creo yo que es obvio que quienes deben decidir son los ciudadanos si se establece o no se establece la política, porque los ciudadanos son sabios, los ciudadanos saben qué les conviene y qué no les conviene. Entonces, no somos nosotros los que debemos decidir por ellos, el pueblo sí piensa. Así que lo mejor es que se le pueda preguntar al pueblo si están de acuerdo en que se establezca una política de ese tipo. Esa es la democracia participativa, que el pueblo participe, no que los senadores anulen la posibilidad de que el pueblo opine y que el pueblo decida. Esto es muy importante. De igual manera, hemos tenido problemas de que se determina con el criterio de una sola persona a quién se ayuda, si sí se ayuda, cómo se ayuda, y eso tampoco es correcto. Porque lo que vamos a intentar es de regular, que haya una regla, que haya una transparencia, que haya una democracia en el manejo del recurso, que no sea discrecional, como lo hemos estado observando en algunas políticas públicas del actual gobierno. Así que eso es lo que se tiene que consultar al pueblo, que el pueblo decida si debe haber una política pública que se les apoye cuando haya una crisis económica. Está muy sencilla y me parece que el pueblo tiene la suficiente madurez para poder decidir una situación tan sencilla como esta. Y cuando haya problemas, obviamente vamos a necesitar dinero. A como hoy lo estamos necesitando, que escuchamos al secretario de Hacienda ayer decir cómo se ha gastado dinero con el COVID. Y además, tal como lo pregunté ayer, hay un billón de pesos sobreestimada en la deuda de México hoy. Y nos estaba comentando el secretario que 500 mil millones es el déficit que va a tener el gobierno el próximo año, más otros 500 mil que seguramente van a requerir. Así que siempre se gasta dinero, siempre se va a requerir. El chiste está en que podamos regularlo y que esto sea manejado de manera honesta y transparente. Muchas gracias.